hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores del mundo hispánico en facebook un saludo muy cordial de su reportero y su amigo mario de barra espero que esté muy bien un día lluvioso hoy es jueves como se esperaba se había previsto ver si tenía previsto que iba a haber mucha lluvia y por lo menos aquí en el área metropolitana atlanta ha caído muchísima lluvia bastante lluvia y mañana va a estar igual ya el fin de semana se espera fin de semana soleado pero todo esto tiene que ver con el este invierno el clima invernal que viene desde la zona norte del país y pues que obviamente va a hacer que la temperatura descienda los próximos días pero de todas maneras es normal en esta época así que hay que darle gracias a dios por la lluvia y por el frío y bueno ya que comenzaron a conectarse quiero comentarles un poco sobre mi técnica de este día fíjense que ayer arrestaron a una niñera a berta berta es una joven hispana apenas 21 añitos que pues quiso ganarse verdad ella creyó que estaba lista para ganar una platita extra trabajando como niñera empezó a ofrecer los servicios como niñera y resulta ser que una pareja hispana que tiene que trabajar le fue a dejar su bebé de apenas cinco meses se lo dejó y parece que berta pues según dice berta lo cambió de pamper le cambió su ropa le dio alimentos a lo arroyo para que durmiera etcétera pero aún así el niño no se callaba se puso insoportable esa criatura dice que es decir dice berta que se puso completamente consternada y empezó a llorar y llorar y llorar y sin inconsolable al final ella se perdió el control se frustró agarró al bebé de pies y manos y lo contraminó contra la pared lo estrelló contra la pared no una sino entre cinco o seis veces saben que le causó un daño cerebral al niño espero en dios que no sea irreparable pero le causó un daño cerebral al niño está ahorita en cuidados intensivos aparte de eso le quebró huesitos que se llevó varios huesitos de su cuerpo o sea esta criatura inocente que nunca le ha hecho un daño a nadie terminó de la peor manera y fíjense que berta cuando vio que el niño estaba inconsciente ya no respiraba obviamente dejó de llorar lo que ella quería lo que hizo fue llamar a los papás y decirle vengan a traerlo que el niño está mal se siente mal llegaron los papás a traerlo y se dieron cuenta que era más grave la cosa tenía severas lesiones y en el hospital ella les dijo que se me cayó cuando ya les digo eso llevaron al hospital el niño y en el hospital los médicos le dijeron que no que no era producto de una caída que eso era algo grave delicado al punto de que dijeron que había sido no accidental sino a propósito la policía para interrogar la mujer a la muchacha mejor dicho una muchacha porque muy mal corazón la arrestaron bajo el cargo de comunidad infantil entre otros y no darle asistencia médica no llamar a 911 para que la para que la pudieran atender y la arrestaron al final levantaron cargos y esta muchacha simple y sencillamente está presa bajo una fianza de 200 mil dólares pero que esta historia no es la única recuerdan ustedes hace un par de meses en gamesville georgia aquí donde yo aquí va sólo unas cuantas millas donde yo me encuentro una pareja hispana también se fue a trabajar dejaron su niña valeria de dos añitos la dejaron al cuidado de de una niñera ese día llamada niñera del trabajo para que para que lo necesitaban se fue al trabajo y dejó a la niña valeria con el padre con el perdón con el esposo de ella que es que no era el niñero sino el marido de la niñera lo dejó con ella o sea que terrible sin decir este hombre abusaba sexualmente de la niña que es lo más común pero este tipo hizo algo peor todavía mató a la niña se la mató y pues obviamente los dos están presos uno por crueldad y el otro por negligencia etcétera etcétera y ya están para tener su juicio pronto pero quise hacer esta historia precisamente para llamar la atención de nosotros los padres porque vale la pena ir a trabajar sacrificar nuestros hijos a la seguridad de nuestros hijos se supone que si traemos hijos en este mundo tenemos que cuidarlos protegerlos pero vale la pena irse a trabajar por ganar motores y llegar a los niños bajo un riesgo severo de que alguien nos pueda abusar centralmente o incluso matarlos Dios quiera que este bebé de 5 meses ahí en Texas se recupere pero de todas maneras o sea ha sufrido un daño hasta cierto punto irreparable pues el hecho de que alguien ven y lo contraen contra la pared si a uno como viejo le duele una cosa de esas y termina con moretones o con golpes no digamos no es una criatura que son sus parquecitas bien bien sensibles pues débiles o sea así es la gente de cruel pero esa es la humanidad que estamos viviendo hoy en día esa es la crónica de hoy tengo por ahí la fotito de la suceducha también los del caso de Gainesville y me gustaría conocer sus opiniones vale la pena irse a trabajar y dejar a los niños a cuidar yo creo que no realmente a veces a veces hay mejor pedido a veces es mejor además aquí en Estados Unidos existe el chat support si una madre es soltera y el hombre no cumple métale el chat support a la fuerza y que me pase plata por el otro lado si no alcanza el salario pues el hombre aquí hay opciones para buscarse part time todos pues yo tengo un part time el fin de semana y gracias a Dios con el part time pues he logrado hacer algunas casitas extras en mi casa entonces todos tarde o temprano podemos tener necesidad de un ingreso extra de un trabajo extra o lo que sea pero irnos los dos a trabajar y dejar a los niños descuidados yo creo que es de pensar cuídense mucho mi gente su amigo su reportero Mario Guevara aquí estoy en la policía de Unmer Cross vengo a recoger un material de trabajo que voy a literalmente en los próximos días les voy a estar entregando unas historias pero super super jodios son historias buenísimas que tienen que ver con con miembros de nuestra comunidad que han hecho tonteras así es y hablando de tonteras son conductores borrachos la mayoría como el caso de esta jovencita allá que acaba de fallecer embarazada esto es en la ciudad de Monroe Georgia que por cierto van a ver de tenis fíjense mucho mi gente quiero bendiga su amigo y su reportero Mario Guevara recuerden lo yo primero